Sin disculpa pública y sin el pago de 300 mil dólares, así fue sobreseguido de forma definitiva el caso de calumnia que enfrentaba el exalcalde de San Miguel, Will Salgado, por acusar al exministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, de haberse beneficiado económicamente con el implemento de brazaletes electrónicos. No tendrá que ofrecer ninguna disculpa pública, tampoco un resarcimiento como había sido consignado, y es que los 300 mil dólares que en algún momento se expresaron fueron precisamente consignados incobados en una demanda, porque así fue precisamente por parte de la parte actora que tenía la carga de la prueba, simple y sencillamente luego de haber conversado, luego de haber iniciado la audiencia, se nos informa que el señor Landaverde ha tomado a bien retirar la demanda. La conciliación en ningún momento implica ninguna entrega de dinero en lo absoluto, desde un inicio no fue en ningún momento mi pretensión tal situación. En segundo lugar, pues que él me ha pedido disculpas y que yo le he otorgado el perdón judicial que la ley ya establece para este tipo de casos de acción penal privada, es decir, en los delitos contra el honor. Y de esa manera pues hemos llegado a un arreglo que pone ya finalización al proceso que habíamos iniciado a través de la acusación presentada por mi persona. La demanda fue interpuesta por Landaverde después que Salgado lo acusara en un programa de televisión de cometer actos de corrupción en la compra de los brazaletes electrónicos para privados de libertad. Este es un informe de la Prensagrafica.com